Bien, y siguiendo con más informaciones hablamos un poco de salud porque hoy 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre que tiene que ver con un hecho, yo diría también internacional, porque tiene que ver con nuestro país. En 1914 el doctor Luis Agote va a ser la primera transfusión autocoagulada, realmente fue un ícono en la historia de la salud, de la humanidad, no trasciende de esa manera, por eso decimos nosotros, siempre nuestro país ha estado en lugares privilegiados en avance con salud, pensaba en lo de Favaloro, con los tramplantes, en otra rama por supuesto, pero en esta oportunidad nos convoca a esto, justamente el Día Nacional Voluntario del Donante de Sangre. Ya está María Laura Moscato de la Casa del Donante. Laura, un gusto recibirte y bueno, ayudarnos un poquito como siempre a reflexionar en este día que ustedes obviamente llevan muchísimas campañas de donante voluntario de sangre, ¿no? ¿Qué tal Laura? Bienvenida. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, sí, realmente hoy es un día maravilloso y para destacar la labor que realizan los donantes voluntarios y habituales de sangre, agradecerles a ellos en primer lugar, ¿no? Porque como siempre digo, sin ellos no hay colecta exitosa, sin ellos no habría unidades de sangre en los bancos para poder que esos pacientes sean transfundidos. Entonces es un día para que esos donantes se sientan empoderados y tomen conciencia de realmente la grandeza que tiene ese acto que realizan en cada una de las colectas. Así que es un día maravilloso y de festejo total. Laura, un hecho que cada vez nos sorprende más cuando ustedes llevan una campaña adelante, automáticamente cómo se cubren todos los cupos, ¿no? La gente ingresa enseguida, se anota y ya es un habitual de ser donante, ¿no? Sí, 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 eso me emociona muchísimo. El trabajo que hicimos sobre educación, sobre hacer que las personas de Funes y de otras localidades puedan comprender la importancia de donar sangre, de que no es algo que debe pasar por alto cualquier ciudadano, sino solamente pensar de que 9 de cada 10 de nosotros va a necesitar sangre alguna vez. O sea, cuando uno dimensiona ese número, realmente se acerca a donar y sin pensarlo, ¿no? Y lo importante de las colectas que realizamos es que el donante se va feliz y dice, espero el llamado para la próxima, espero que me avisen, espero ese mensaje, nos vemos la próxima. Entonces, bueno, esa tarea educativa fue realmente fructífera y a mí en particular me llena realmente el alma y de satisfacción de saber que al otro día el Banco de Sangre de la provincia no va a estar teniendo que estar buscando unidades desesperadas, sino que los pacientes van a tener esa sangre para poder seguir viviendo. Laura, lo que tiene que ver, bueno, con algunos mitos, tabúes, se han sido dejados de lado, ¿no? Digo, pienso en lo religioso, había algunas miradas religiosas que decían que no, por ejemplo. Eso se ha logrado revertir con la educación a través de este tiempo, ¿no? Sí, 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 eso se ha ido revirtiendo. Como siempre digo, de parte de dando la información necesaria, ¿no? Entonces, cuando la persona que está teniendo esas dudas o esos mitos, uno los aborda dándole la información necesaria, comprende y ahí empieza a dar vuelta ese pensamiento y comienza a convertirse en donante, nada más ni nada menos, ¿no? Así que eso es lo que tratamos de hacer cada día. Bien. Como bancos, digo, Santa Fe está bien, la región, Rosario, ¿falta siempre? Como yo siempre le digo a todos, en nuestro país se necesitan casi 4.000 unidades por día, todos los días. Lo que sucede es que a veces nos damos cuenta de ese pedido, de esa necesidad, cuando lo sufrimos en carne propia, ¿no? Pero todos los días hay personas que necesitan una transfusión de sangre. Todos los días en las salas de emergencia, cada persona que ingresa y necesita ser operado o pacientes que están pasando situaciones de cáncer necesitan de ese medicamento que es la sangre. Entonces, en Santa Fe trabajamos muchísimo, el Cudaio trabaja arduamente, lo sabemos, nosotros apoyamos en todo momento esas campañas que ellos realizan. Bien. Laura, hacemos un poquito de ausencia también. ¿Cuánto, cada cuánto puede donar una persona adulta, sana, en alguna contextura? Nosotros apuntamos a que como mínimo una persona lo haga dos veces al año. Pero los hombres pueden donar tres veces al año y las mujeres, perdón, los hombres cuatro veces al año y las mujeres tres veces al año. Así que, bueno, apuntamos a eso, hacemos esa docencia y decir que, bueno, que pero con dos veces estaría ya cumpliendo ese donante con el acercarse y donar. Bien. ¿Y hasta qué edad, Laura, aproximadamente? Hasta los 65 años una persona sana en condiciones puede acercarse a donar a cualquiera de las colectas externas que organiza el Cudaio y si no, acercarse a cualquier institución que estén realizando colectas o que tengan banco de sangre y poder hacer esa donación. Bien. Estamos en la recta final ya de este año, Laura. ¿Queda alguna campaña prevista para los próximos meses en tu ciudad, en la región, que ustedes estén también acompañando desde Casa del Donante, del Cudaio? Bueno, en el día de hoy, como sabemos, Cudaio está organizando con diferentes organizaciones en el Mercado del Patio, acá en la ciudad de Rosario. Así que, bueno, yo ahora me estoy yendo para allá para poder compartir con ellos. También tenemos programada en la ciudad de Funes, junto con el Colegio del Sol, para terminar el año y poder organizar esa colecta de sangre que, bueno, que las alumnas de quinto año quieren llevar adelante mediante un proyecto que ellas están haciendo. Así que, bueno, por ahora estamos en eso y siempre acompañamos las colectas que Cudaio realiza para poder apoyar en la difusión y concientización de que donar está bien, que donar nos une. Siempre el agradecimiento por ayudarnos a seguir visibilizando este gesto empático, este gesto alturista, como siempre decimos, de grandeza y que tiene que ver con eso, con ayudar al otro ante la adversidad a través de gestos solidarios que es ser donante de sangre. Agradecerte, Laura. No, muchas gracias a ustedes siempre por darnos este espacio. Y, bueno, un saludo inmenso a todos los donantes voluntarios y habituales de sangre porque este es su día y porque donar realmente es el acto de amor más grande que puede existir. Un abrazo, Laura. Gracias. Allí pasaba Laura Moscato de la Casa del Donante. Hoy, justamente en el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, 1914, el primer evento que se lleva de esta manera de la mano del doctor Luis Agote con la autocoagulación y que tiene que ver, obviamente, con guardar esa sangre para que le sirva a otra persona. Nosotros continuamos con más Informe Regional.